Salgo de casa, nada me para, distintas rutas, la misma caza Yo sigo dando la brasa, a vosotras que coño os pasa, parecéis solo carcasa Pienas duelen pero no seré ese PL, que piensa que gastar la pela en ropa cara vale la pena Si me dijo hijo el día de mañana, hagan lo que hagas, hazlo bien, no por el orgullo sino por tu bien Ya que estoy intentando generar beneficio, estudiando para tener un buen oficio Aunque chico no creo hacerme rico yendo a trabajar, bájate los humos que cualquiera hace un tema y lo llama arte Pero yo soy esa llama que aviva las basas, esa alma que derriba la negatividad, la pensatilidad Que te ayudará a encontrar tu otra mitad, no queríais uniros a mi, ahora con mi pana, con el Chris Hacemos catarsis, si, os dejamos atascados como la afimosis No me rozo con babosos de intelecto corto, no rompo ningún pacto Me lo gozo como con mis compis, jugando a la consola en stream Y ya no lloro ni por ti, ni por mi, porque soy el líder de mi click y ya no me quieren ver así Trae velas y no ve la luz, vale que no innoves pero no copies estilos o te harán la cruz Quiero volar lejos como Usla y Gear, mi furia es la de Yarados Sonamos gordos porque comimos mucha mierda Sin nada de cas en el parque, haciendo trucos y trueques Fumando Hass, que gracias a Dios al final pude dejar Fumando Hass, que gracias a Dios al final pude dejar Suéltalo chico chocolate Rompo el foco y me fumo uno, a carcajadas de todos vosotros Porque sabéis que soy un chulo, chubasquero en el corazón por culpa del odio Amistades muy unidas que se han roto por un pollo Dame dos de Steve Leopas y mira como vuelo Esto que tengo en el pecho se mató por amor del bueno La peseta ni me alivio ni la quemo El junkie no pierde su china, la consigue siempre en sueño Buscaba otra vida, llenarte de rosas Ahora los tallos con el pibra son mi propia soga Bazo en mi cartera pa' intentar rellenarme el vaso Todo lo que gano siempre es para litros y tabaco Al carajo, de moreno al pálido Esos niños de la calle han crecido vendiendo neumáticos Los pájaros no paran de hacer ruido Habrá que matarlos de un disparo, chico De un disparo, chico Matarlo de un disparo, matarlo de un disparo, disparo Matarlo de un disparo en el cráneo Matarlo, 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 chico Matarlo, chico Matarlo Tita sobre el asfalto Tita sobre el asfalto chico 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 fulati o tipo de flow estamos en casa el pendiente tomando un plumodón no hay un gana no no hay un gano